Hoy les vamos a resumir la película del vampiro más célebre de todos los tiempos Drácula No, ese no, tampoco ese No, tampoco Ese Estamos en 1462 Los turcos amenazan con invadir Europa y destruir la cristiandad Pero en Transilvania hay un guerrero capaz de detenerlos Es el príncipe Drácula o Black Tepes Antes de irse a la guerra, este señor se da unos besos apasionados con su esposita, Elizabeth Que está muy preocupada, pero ya en el campo de batalla, Drácula es imparable Y en el nombre de nuestro señor, empala a muchos turcos Sin embargo, los enemigos ejecutan una venganza cruel Lanzan una flecha a su castillo con la noticia falsa de que murió Por lo cual, su esposa se deprime mucho y se avienta por la ventana Cuando Drácula llega, encuentra el cuerpo sin vida de su amada Y un padrecito, sin tener compasión por el dolor que siente Le dice que Elizabeth se irá al infierno porque cometió un pecado Él se enfurece y empieza a renegar de Dios Clava su espada en la cruz y dice que se vengará, tomándose toda la sangre del mundo Pasan varios siglos y estamos en Londres, en 1897 Un sujeto en el manicomio está hablando solo Diciéndole a un supuesto maestro que todo está listo para su llegada Y se come un insecto Luego vemos que el loquito se llama Rainfield Y dada su condición, Jonathan Harker, interpretado por Keanu Reeves Será quien lo reemplace para ir a ver su cliente El Conde Drácula El jefe le dice que debe partir inmediatamente para Transilvania Porque se va a concretar un buen negocio Jonathan va a despedirse de su prometida Mina Que está un poco decepcionada por tener que posponer la boda Pero antes de partir, le da unos buenos besotes Después en el tren, Jonathan va escribiendo en su diario Y lee una carta del Conde Drácula Que lo espera en su morada El conductor de la carreta donde viaja Deja al pobre Jonathan en medio del camino Porque le da miedo ir más lejos Y este ve cosas horrorosas Pero llega el carruaje que lo llevará a su destino El conductor lleva una armadura medieval Y sin decir palabra alguna, lo trepa Ya en el castillo, la puerta se abre automáticamente Lo recibe el Conde Que tiene un peinado extraño Y le ofrece cenar Luego Drácula firma la compra de sus 10 casas en Londres Pero algo llama su atención en la mesa La fotografía de Mina Que Jonathan lleva con él siempre Y eso es porque Winona Ryder También interpretó a su esposa en la introducción de la película El Conde llora Y le dice a Jonathan que se acordó de su esposa muerta Y tal vez por celos, obliga a Harker a enviar una carta Avisando que se quedará en el castillo un mes entero En Londres, Mina se está hospedando en casa de su amiga Lucy Mientras regresa a su prometido Pero esta última, además de ser una pelirroja muy sexy Es muy muy coqueta Y trae loco a tres hombres El tejano Quincy Morris El Dr. Jack Seward Y Lord Arthur Homewood Seward también trabaja en el manicomio Y está intrigado por Rainfield Que se la pasa comiendo insectos En el castillo Jonathan se está rasurando Y cuando súbitamente llega el Conde Se hace un corte Que atrae su atención Porque la sangre le encanta Después empieza a rasurar a su huésped Y le recomienda no dormir en las otras habitaciones del castillo Cuando ve la cruz que lleva en su cuello Drácula se asusta Y le dice que no ponga su fe en baratijas Luego se va Y Jonathan lo ve arrastrándose como animal por la pared Desobedeciendo las órdenes del Conde Harker va a otro cuarto Y al acostarse en una cama Aparecen tres vampirezas Que lo empiezan a chupar Hasta que llega Drácula Y para calmar su sed Le regala un bebé Lo cual aterroriza al pobre Jonathan En Londres Lucy está muy emocionada Porque ya decidió con cuál de los tres pretendientes se va a casar Y obvio Elige al más rico Lord Arthur Humwood Esa noche hay una tormenta Mina y Lucy están muy felices jugueteando bajo la lluvia Incluso se besan Mientras en el mar el Conde va en camino hacia la ciudad Y Rainfield está alborotado en el manicomio Ya en Londres Drácula toma la forma de una monstruosa bestia Y seduce a Lucy Pero se va cuando llega Mina Después el vampiro Camina por las calles Rejuvenecido Y vestido como todo un dandy Y concreta su plan de acercarse a su amada Pero que reflejos Ella dice que no la moleste Y que va a llamar a la policía por acosador Pero cuando el vampiro Ya se va triste por su fracaso Ella se retracta Y él se presenta Como el príncipe Vlad de Sakai Mientras tanto El Dr. Seward Va a revisar a Mina Que se ha sentido muy mal Ha tenido pesadillas Y tiene agudizados sus sentidos Cuando llega Arthur Junto a Quincy Morris El Dr. dice que está confundido Y que ha enviado una carta Al filósofo metafísico Abraham Von Helsing Su maestro y mentor Drácula y Mina Están viendo el cinematógrafo Él le dice que es una maravilla de la ciencia Ella dice que no es verdadera ciencia Que solo es como ir al parque de diversiones La chica se quiere ir Pero Drácula la jala Y le dice unas palabras en otro idioma Gracias a las cuales Recuerda que ya lo conocía El vampiro Está a punto de chuparle la sangre Pero se arrepiente Entonces Aparece un lobo Que se escapó del zoológico Todos asustan Corren Y cuando Mina queda frente al animal Este le gruñe Drácula lo llama Y lo vuelve dócil como un perrito Van Helsing Por fin llega para diagnosticar a Lucy Y la encuentra alterada Con la ventana abierta Y dos orificios en el cuello Así que le hacen una transfusión Porque está muy débil Afuera el profesor Les dice que un monstruo Le está chupando la sangre a la mujer Drácula y Mina Siguen coqueteando Y ella recuerda un poco de su pasado Como Elizabeth Siente que ya había escuchado La voz de su príncipe encantador Para impresionarla Él Convierte sus lágrimas en diamantes Y mientras ella goza en Londres Su prometido Jonathan Escapa de la esclavitud De las tres vampiras en Transilvania Arrojándose a un río Y con esfuerzo llega a un convento Desde ahí Una carta es enviada a Mina Pidiéndole que vaya con urgencia A casarse con Johnny Y ella accede Aunque un poco confundida Por sus sentimientos Hacia el príncipe Vlad Cuando Van Helsing Descubre que Lucy Tiene colmillos Se da cuenta De que es una Nosferatu Nosferatu E investiga En un viejo libro Sobre el príncipe vampiro Y al mismo tiempo Drácula recibe Una carta de Mina Donde se despide de él Y le avisa Que va a casarse Como venganza Va Y se acaba Lo que quedaba De sangre En las venas De la pobre Lucy Mina y Jonathan Tan recién casados Regresan a Londres Sin embargo Ella todavía Piensa en su príncipe Y está muy triste Por la muerte de su amiga El doctor Van Helsing Quiere asegurarse De que la chica Está bien muerta Así que va con Arthur y los pretendientes De la fallecida Para investigar Y encuentran La tumba vacía Entonces La ven llegar Cargando a un niño Al que pretende comerse Quiere seducir a su esposo Pero Van Helsing La pone a dormir Con el poder de la cruz Para luego Clavarle una estaca Y cortarle la cabeza Jonathan y Mina Comen con el profesor Van Helsing Hercar Le revela que sabe Donde se esconde Drácula Y con esa información Van a quemarle Sus ataúdes con tierra El doctor Seward Se lleva a Mina A su oficina En el manicomio Para que esté segura Y allí Rainfield le habla A la joven Y le ruega que se aleje Porque su amo la quiere Cuando Van Helsing Y los demás Están atacando La guarida del vampiro Este Viaja al manicomio Y convertido en neblina verde Acaba con la vida De Rainfield Por haberlo traicionado Luego se dirige A la oficina de Jack Donde estaba Mina Sola Está muy feliz Porque tenía muchas ganas De estar con él Sin embargo Se enoja Porque le confiesa Que mató a su amiga Lucy Pero lo perdona Porque el amor Todo lo puede Y le dice Que quiere todo con él Así que bebe De su sangre Para convertirse En una vampira También Cuando llegan Por fin los buenos Drácula Ya está convertido En hombre murciélago No Ese no Y aunque Jonathan Agarra a Mina Él Le dice que Ella es suya Para siempre Le disparan Al vampiro Pero se escapa Convertido en ratas Después Van Helsing Hipnotiza a Mina Para descubrir Donde está Su enemigo mortal Ya que ella Tiene una conexión Con él Así se revela Que el conde Va de regreso A Transilvania Para recuperar Su poder Por lo que Nuestros héroes Se ponen en camino Para interceptarlo Y destruirlo De una vez por todas Mina Es usada Como señuelo Y viaja Con Van Helsing Pero la influencia Del vampiro Es más fuerte Porque están cerca Del castillo Y lo intenta seducir El anciano Cede Sin poder resistirse A sus encantos Hasta que ve Que le quiere chupar La sangre Y la tranquiliza Con una hostia De comunión En la frente Para protegerse De las malvadas Vampiras de Drácula Que quieren comérselo Hace un círculo De fuego Que no pueden atravesar Así que se comen El caballo Van Helsing Tiene su venganza De día Cuando ellas duermen Las decapita Y avienta Sus cabezas Al vacío Para retar a Drácula El conde Que todavía no llega Al castillo Puede sentir Que su amada Está cerca Y la llama Los héroes Persiguen su carreta Pelean contra Los sirvientes Del vampiro Jonathan Le corta la garganta Y Quincy Le clava un cuchillo En el corazón Pero Mina Amenaza a su esposo Para que no mata A su querido príncipe Y se lo lleva dentro Quincy Pierde la vida Por un golpe Que recibió Siempre lo recordaremos Por su acto heroico En el castillo Drácula agoniza Y Mina Le da un beso Y gracias al poder Del amor La herida hecha En la cruz Siglos atrás Desaparece El príncipe Rejuvenece Y le pide Que le dé paz Así que ella Le entierra el cuchillo Hasta el fondo Y después Le corta la cabeza La escena Termina con Mina Viendo hacia el mural En el techo Que se ilumina Y muestra a Drácula Junto a su amada Elizabeth Y si te gustó el video Dale like Comenta y suscríbete Para que cada vez Seamos más palomeros